El programa de apoyo al sector justicia de la comunidad europea nos proporcionó, nos apoyó con la donación de 12 locutorios que serán utilizados por los defensores para hacer las entrevistas con los privados de libertad para mejorar las condiciones de comunicación, sobre todo en la seguridad de ambos para la defensa técnica. Estos espacios que sirven para la comunicación segura entre privados de libertad y profesionales también estarán siendo utilizados para los equipos multidisciplinarios quienes son los que hacen todo el programa de rehabilitación para los mismos privados de libertad luego de que un juez de ejecución remite la certificación de la sentencia con la orden del análisis y tratamiento.